¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! Suelo oír esa pregunta a menudo. Mi hermano Anoriad y yo nos lo inventamos una noche tras consumir... ...demasiada aguamiel. Cuando terminamos de beber, salimos a cazar a la luz de la luna. Nos separamos y, dado su estado de ebriedad, mi hermano me confundió con un ciervo. Disparó una flecha que me perforó las nalgas. Después de una aventura tan memorable, supimos que era el nombre perfecto para la tienda. Prueba con Hulda, la posadera de la yegua abanderada. Sigue por el camino. Está cerca del mercado. También deberías pasarte por la cuenca del dragón. Por allí pasan muchas cosas, así que tal vez el Yarl o su comisario necesiten ayuda. Muchas gracias por ser mi cliente. Espada y sombra, silencio y muerte. Estas son mis artes. Por un módico precio, crearé arte para ti. Soy una artesana. Pinto trazos de sangre roja en el lienzo de la vida. Pero sí, aceptaré dinero por combatir a tu lado. Al fin y al cabo, ¿qué valor tiene el arte si no queda nadie con vida para apreciarlo? Soy una artesana. Pinto trazos de sangre roja en el lienzo de la vida. Pero sí, aceptaré dinero por combatir. ¿Qué valor tiene el arte si no queda nadie con vida para apreciarlo? Adelante, avísame si puedo ayudarte en algo, o siéntate junto al fuego y enviaré a alguien. Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Ragnar, un valiente... Disculpe, ¿qué puedo ofrecerte? Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? La magia es para los débiles. Bueno, también está Farengar. Puede que sea el hechicero del Jarl, pero al menos es nórdico. Dicen que hay alguien en Riften capaz de... cambiarte la cara. Hacer que parezcas otra persona totalmente distinta. ¿Tú te lo crees? ¿Los compañeros? ¿En Jorvasker? Por lo... Claro, es tuya por un día. Te llevaré a tu habitación, por aquí. Y así acaba la historia del Rojo Ragnar, que perdió la cabeza por fanfarronear. Avísame si necesitas algo. ¡Vamos! 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 ¿Tienes una moneta? ¿Para un pobre mendigo? ¿Sigues trabajando en la yegua banderada por las mañanas, Alpina? ¿Te parece mal que sea una melena gris? Disfruto de este trabajo no suficientemente. No pretendía. Perdona por haberte lo preguntado. ¿Qué necesitas? Si es una dama, lo que estás buscando será mejor que vayas a otra parte. En cuanto Micael les echa el ojo o les echa el guante. Carlota te ha empujado a esto, ¿no? Pues lo siento, pero esa temperamental viuda es mía. Solo que ella aún no lo sabe. No te olvides de limpiar esos vasos más tarde. Claro, mamá. ¿Qué acabas de decir? Solo he oído el sonido de los celos. ¡No tengo por qué aceptar eso de ti! Venga, veamos de qué... ¡Aprende! ¡No, poco es tan duro! Desde luego sabes cómo dar un puñetazo, eso lo reconozco. ¡Que no se salga con la suya! Tú ganas. ¡Juro por mi honor que Carlota no tendrá que volver a preocuparse por mí! ¿Qué puedo ofrecerte? Si necesitas a ti, por favor, avísame. La seguridad en Carrera Blanca es lamentable. ¡Penosa es lo que es! ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Depende. ¿Tienes sed, hambre o las dos cosas? ¡Yup! ¡Penosa es lo que tiene que ver! ¡Gracias! Gracias. Ven conmigo. Tengo que hablarte en privado. Rápido, ven conmigo. Es nuestro hogar. Lucharemos por él. Y nunca daremos nuestro brazo a torcer. ¿Así que trabajas con ellos? ¿Acaso crees que puedes conmigo? Ponme la mano encima y te aseguro que perderás de dos. ¿En serio? Te... te cortaré en dos. Hola. Así que los Alakir saben dónde estoy. ¿Qué te ofrecieron? ¡Oro! ¿Cuántos más van a venir? Dímelo. Entonces necesito tu ayuda y no hay nadie en la ciudad en quien pueda confiar. No soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy. Mi verdadero nombre es Simán. Soy una noble de la Casa Suda en el Páramo del Martillo. Los hombres que me andan buscando, los Alakir, son asesinos contratados por el dominio de Almer. Quieren cambiar mi sangre por oro. Necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar y me arrastren de vuelta a Páramo del Martillo para ejecutarme. Son mercenarios. Solo les interesa el dinero. Los lidera un hombre llamado Kematu. Líbrate de él y los demás se dispersarán. No me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan, así que tendrás que descubrir dónde se encuentran. He oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad. Lo han encerrado en la prisión. Quizá pueda sacarle algo. Por favor, sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil, incluso peligroso. No sé en quién más confiar. ¿Crees que me escondería si confiaran que los guardias se pueden encargar de esto? Esos hombres son despiadados, astutos, mentirosos. Sobornarían a todo el que pudieran. No puedo fiarme de nadie en Carrera Blanca. Los guardias y los Jarl se pueden comprar. Y los Alakir andan cerca. Se me agota el tiempo, así que elijo confiar en ti. No estoy segura. Hablé en público contra el dominio de Almer. Sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran caza. Ven a buscarme en cuanto te hayas ocupado de los Alakir. Los Imperiales. Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro rebosante de Nud. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? Te pegaría. ¿Todo en orden? ¿Qué? ¿Por qué me miras? Vaya, mira que tenemos aquí. Cerveza argoniana. Mil gracias, camarada. Te toma esta poción de curación. La he encontrado en el templo. Villano, y gracias a ti, te debo una. Claro, lo que quieras. Mi bebida preferida, compañero. Vayamos a tomar agua bien. Tengo buenos... ¿Buscas protección o provocar daño? No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. No olvides echar un vistazo por la tienda. Posos de ve, lentura de las manos, la bola de cristal... ¡Oh! ¿Y qué tal la trepanación? ¡Ja, ja, ja, ja! Nada de perder el tiempo. Señor, ¿podrías darme una moneda? Oh, gracias, que los divinos bendigan tu corazón de oro Es... es que Brenuin me dijo que lo hiciera Es el único que se ha portado bien conmigo desde que... Desde que mamá... Desde que murió Mis tíos se quedaron con nuestra granja y me echaron Dijeron que no servía para nada Acabé aquí, pero... No... no sé qué hacer La he hecho mucho de menos Adiós Espero que no vengas a dar problemas ¿Qué puedo hacer por ti? Búscate problema... Es imposible que seas el sangre de dragón de las leyendas ¿Necesitas suministros? Ve a ver a Veleshor Un tipejo de aspecto turbio Pero tiene buena mercancía Cuo terms lo hacía ¡Ez No. No. Tal vez padezcas de ataxia. En mi hogar en Cirodil es todo un problema. Espléndido, espléndido. Las usaré para una poción especial que estoy preparando. Un elixir de amor como ningún otro. Tal vez lo pruebe con Farengal. Pero supongo que esperas que te recompense. Toma. Con estas pociones debería bastar. En cierto modo, no tengo formación académica en la escuela de restauración, pero soy casi igual de buena. Entre estos muros, tengo todo lo necesario para elaborar pociones que curan prácticamente cualquier enfermedad. Si me hubieran dado un septim por cada caso de anquilosamiento o de atontamiento que he curado desde que abrí esta tienda, sería una mujer muy, muy rica. ¿Por qué? ¿Porque soy una orgullosa ciudadana del Imperio? ¿Porque los Capas de la Tormenta solo quieren ver nórdicos por Skyrim? Por mí, los Capas de la Tormenta pueden pudrirse en Oblivion. Llevamos 20 años viviendo en esta ciudad. ¡20! Echa un vistazo. Vuelve siempre que necesites algún remedio. Vieja chiflada, tú no sabes nada, nada de nuestros desvelos, de nuestro padecimiento. ¿Nada? ¿Y mi hijo qué? ¿Y Zoral qué? ¿No es nada? Así que no me hables de padecimiento. Tu hijo escogió su bando y se equivocó. Y ahora está muerto. Así es, la verdad. Cuando antes aceptes su pérdida, mejor. Nunca aceptaré su muerte. Mi hijo aún vive. Lo noto en mi corazón. Así que decidme, familia batallador, ¿dónde está? ¿Dónde tenéis a mi Zor? ¿Vosotros? ¿Qué es? 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 ¿Dónde lo tenemos? Lo tengo encerrado en mi bodega, claro. Es mi prisionero. La próxima vez que reciba una remesa. ¡Asúmelo, burra! Tu estúpido hijo está muerto. Murió como un capa de la tormenta traidor. Y tú, mejor que cierres la boca antes de que te pase lo mismo. Vamos, padre. Aquí no queda nada que decir. Lo único en que pienso es en mi hijo. No es buena idea hablar de esto aquí. Mira, si realmente quieres ayudarme, ven a verme a mi casa. Allí te contaré toda la historia. Vendo fruta madura y verdura fresca. Oh, me costó años. Vendo fruta madura y... ¿En serio? ¿Has convencido a ese laudista de que deje de perseguirme? Les daría las gracias a los dioses, pero me conformaré con dártelas a ti. Toma, unas monedas por haberme ayudado. No lo olvides. Frutas y verduras frescas todos los días. Más o menos. En realidad, aconsejo al guiarle en asuntos cuantos. ¿Estás buscando a Nacén, mi marido? Búscalo en el trasero del Jarl. Es lo único que besa últimamente. Te doy la bienvenida a nuestra casa. Madre, ¿qué significa esto? ¿A quién has traído a nuestra casa? Abustan, deja eso. Ha venido a ayudarnos a encontrar a Zoran. ¿Cómo sabemos que no es un espía de los Batallador? Ha sido una estupidez. No podemos confiar en nadie. ¿Quién sabe qué harán si me encuentran aquí? No soporto más esta situación. Nada de armas, por favor. ¡Hablemos! De acuerdo, madre. ¿De modo que estás aquí para ayudar? Sé que Zoran no está muerto. Lo sé. Lo tienen los Imperiales y lo retienen en algún sitio. Pero no sé dónde. Esos malditos Batallador saben algo. Lo ocultan. Prácticamente se mofan de nosotros al respecto. Deben de tener algún tipo de prueba. Tiene que haber algo en esa casa suya. Estoy seguro. No puedo abandonar la casa. Así que necesito tu ayuda. Cualquier cosa que confirme que Zoran no ha muerto. Sino que lo retienen cautivo. Sé que esos Batallador las tienen. Por supuesto que las estarán escondiendo. No querrán que se sepa que llevan todo este tiempo mintiendo. Pero tú podrías camelártelos lo suficiente para que bajen la guardia. Los Batallador. Los más grandes pelotas del Emperador. Aquí, en Carrera Blanca. Sus contactos con el Imperio y la Legión son de sobra conocidos. Cuando Zoran no volvió a casa, no tuve ninguna duda. El viejo dijo que te echara un vistazo. Así que... Vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes. Puedo con ello. Por eso no saldrás de aquí con vida. ¿Qué te crees? No está mal. La próxima vez no será tan fácil. ¿Sí? No está mal. La próxima vez no será tan fácil. ¿Podrías conseguirlo? No saldrás de aquí con vida. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes. Tienes ojo de eso. ¡Te cogeré! No está mal. La próxima vez no será tan fácil. Podrías conseguirlo. Pero por ahora eres como un cachorro para nosotros. Así que haz lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlund para que la afile. Y ten cuidado. Probablemente valga más que tú. ¿Qué te trae por aquí? Supongo entonces que tú eres el nuevo valor. Va, no le des importancia. Todos fueron unos mocosos alguna vez. Aunque quizá no les guste hablar de eso. Y no hagas siempre lo que te mandan sin más. En los compañeros nadie manda sobre los otros. No soy exactamente un compañero. Pero ninguno de ellos sabe trabajar en la forja como es debido. Así que es un honor para mí ayudarlos. Me llamo Eorlum Melena Gris. Trabajo en la forja del cielo. El mejor acero de Skyrim. De todo Tandriel. Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan. Pero lo hacen. No tienen líderes desde Isgramor. Kotlak es Erelaldo. Una especie de consejero del grupo. Pero cada miembro decide por sí mismo. Quiero pedirte un favor. He estado trabajando en un escudo para Aila. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Aila de mi parte. No es una orden. Es una cuestión de educación. Echarle una mano a un viejo herrero. Tengo que volver al trabajo. Ah, pero... Ni el mismísimo Isgramor tendría paciencia para tratar con toda esta chusma Ah, bien, lo estaba esperando Espera, te recuerdo Entonces el anciano considera que tiene valía ¿Conoces a este? Lo he visto entrenándose en el patio con Vilcas Ah, sí, he oído que le diste una buena paliza Que Vilcas no te oiga decir eso ¿Te consideras rival de Vilcas sin combate? Ah, un hombre de acción Toma, que Farcas te indique dónde podrás descansar ¡Farcas! ¿Le has llamado? Pues claro que sí, listillo Hay que explicarle a los nuevos dónde duermen los demás mocosos ¿Sangre nueva? Ya me acuerdo de ti Ven, sígueme A Skior y Aila les gusta meterse conmigo Pero son buena gente Nos obligan a esforzarnos al máximo Me alegro de ver una cara nueva por aquí A veces esto resulta muy aburrido Espero que te quedes Esta vida puede ser muy dura Los barracones están aquí arriba Elige un catre y acuéstate cuando te pueda el cansancio Zilma se encargará de mantenerlo limpio Siempre lo hace Bueno, pues aquí estás Parece que los demás están ansiosos por conocerte Pregúntanos a Aila o a mí si buscas trabajo Cuando te hayas labrado una reputación Skior y Vilcas podrían tener más tareas para ti Buena suerte Te doy la bienvenida a los compañeros Por cierto Si estás buscando algo que hacer Hemos recibido una carta que indicaba Que alguien necesita un poco de fuerza bruta justo aquí En la comarca de Carrera Blanca No sé la causa de la pelea Y no es asunto nuestro Solo necesito que salgas ahí fuera Con aspecto de dureza Y asustes a esa amenaza hasta que se someta Nada más que eso No quiero oír hablar de un asesinato ¿Entendido? Intenta no dejarte llevar Por cierto Si estás buscando algo que hacer Skior dice que tengo la fuerza Te enseñaré lo que pueda sobre cómo protegerte Demasiado confuso para mí Tan solo dime a quién hay que aportar Vilcas y yo hemos estado aquí Nuestro padre Jergen Incluso Dignar no podía recordar compañeros más jóvenes que nosotros Nunca Cuando entramos en combate luchamos por nuestro Ya te he dado trabajo Ponte a la faena Tal vez vaya luego a la destilería A ver que andan destilando Se puede oler Algunas personas no creen que yo sea Sí Las ven con mi punto Pero tú me caes No Artes No sé Aún estoy intentando... Yo he sido la última en entrar en los compañeros. Si es cierto que tú has llegado, supongo que no pasa nada. Y puede que eso se salve la misma. ¡Aquí es! Pregúntame, a estas alturas conozco nuestra historia... He oído que eres incluso más fuerte de lo que... Te enseñaré lo que sé. Significa... Pero cuando llega la hora de la sangre, significa levantarse todas las mañanas sabiendo que puedes morir. No sé cómo esos araganes consiguen levantarse de la cama cada mañana. ¿Para qué molestarse si no eres un ser vivo? ¿No trabajas ya para Farcas? Ven a hablar conmigo cuando termines. Me marcho, entonces. Todavía tienes que demostrar lo que vales, cachorro. Eso no te incumbe. No hay honor en la ring. Desearía que más de los nuestros hicieran esas preguntas. Yo he empezado a ver a los compas. He batallado junto a cada hombre y mu. Le confiaría mi vida a cualquiera de ellos. Y eso es más de lo que puedo decir de los bebedores de leche que me criaron.